Consejo Municipal culminó periodo de sesiones extraordinarias, al cual había sido citado para debatir dos proyectos de acuerdo. Ambos fueron aprobados por la Corporación. El primer proyecto que se debatió y aprobó fue la nueva destinación de un empréstito que los concejales le habían aprobado a la Administración Municipal en sesiones anteriores. El acuerdo es el 004 del 4 de abril del 2023, por medio del cual se modifica parcialmente el artículo primero del Acuerdo Municipal 07 del 22 de junio del 2022. Este empréstito se había pasado al Consejo Municipal para ser aprobado para la inversión en la ciudad del agroindustrial de la plazuela que es más conocido como el centro de acopio. El alcalde municipal nos solicita reasignar este empréstito con dos objetivos especiales. 1.050 millones para la creación del Centro Día que se hará cerca a la Ciudadela Educativa, que va a ser para los adultos mayores. Y también se direccionó 450 millones a la sala de expostaje que está en el frigorífico. El otro proyecto de acuerdo aprobado por los concejales y por decisión unánime fue la creación de un nuevo corregimiento para Sonzón, ubicado en la zona del Magdalena Medio. El acuerdo número 005 del 10 de abril del 2023, por medio del cual se modifica el Acuerdo Municipal 026 de 1979, por medio del cual se erige el corregimiento, la inspección departamental de la Danta y se crea un corregimiento La Linda en el municipio de Sonzón, Antioquia. Hace muchos años en el municipio de Sonzón no se veía la creación de un nuevo corregimiento. En este momento nos correspondió en este periodo de sesiones extraordinarias. Es histórico y pasará Sonzón a tener una diferente división político-administrativa. Pasará de tener ocho corregimientos a nueve corregimientos. ¿Qué significa este proyecto para los habitantes de La Linda? Este proyecto para ellos es importantísimo debido a que van a tener mesa de votación allá en este sitio. Van a empezar también a distribuir sus construcciones en la centralidad. Nos explicaba ayer la directora de corregimientos, Elisa Fernanda Guerra, que al tener la centralidad, al poder hacer sus construcciones de educación, de salud, de religión cercanas, eso les permite ir teniendo la posibilidad de estar atendidos en muchos aspectos. El próximo 2 de mayo iniciará un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal de Sonzón, donde nuevamente se realizará control político y se debatirán y negarán o aprobarán los proyectos que envía a la Corporación la Administración Municipal.